Trigreñita hermosa Tan linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigreñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Si supieras chaparrita cuanto te amo Música Es porque tu eres el bien de mi vida Música Chaparrita tu serás la consentida y ándale, ándale Música Correspondele a mi amor Música Para que quieres amores fingidos Música Para que quieres amores que tengan dueño Música Música Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Música Correspondele a mi amor Música Música Para que quieres amores fingidos Música Música Para que quieres amores que tengan dueño Música Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Música Música Correspondele a mi amor Música 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 Pues como no si me sobra razón Música Música Porque la joven que amaba en un tiempo Música Música Ahora es dueña de otro corazón Música 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 Como a las once se embarca Lupita Música Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música 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 Y yo quisiera formarle un chubasco Música Música Y detenerle su navegación Música 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 Como a las once se embarca Lupita Música 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 Se va a embarcar en un buque de vapor Música Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y detenerle su navegación Música 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 Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora Música No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Música Música Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil algún día Música Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música Que tristeza me acompaña Al estar lejos de ti Música Yo acabándome la vida Es lo que tú No haces por mi Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta Haz de cuenta Que fue a mi Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fui Música Quiere menos seas ingrata Quiere menos seas así Música Música Mira que yo soy tu dueño Y hay tu la dueña de mi Música Música Dale un abrazo a tu almohada Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta Que fue a mi Música Que vine en la madrugada Y al amanecer Y al amanecer me fui Música Música De Macalén procedía Con parque y armas de fuego Del contrabando vivía No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día 7 de febrero Música Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia En la piedad fue a morir Música Música Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nacido de San Fernando Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño Música En la piedad Michoacán Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte estaba acechando Lo cazaron por la espalda Ya lo estaban esperando Música Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los tejedas Música Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron volando De la piedad Michoacán Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ella me estaba esperando Música En papel blanco te escribo Porque blanca fue mi suerte Música Limoncito azucarado Que ganas tenía de verte Música Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Música Los ojitos que se quieren Desde lejos se saludan Música Música Dices que no chupas miel Porque no eres abejita Música La noche que te besé Tenías dulce tu boquita Música Que dices te vas conmigo Allá te espero en el kiosco Música Pa' probarte que soy hombre El miedo ni lo conozco Música Eres rosa de Castilla Música Que al pasar me das la aroma Música Dices que ella no me quiere Y hasta la puerta te asoma Música Soy como la hierbabuena Donde quiera resplandezco Música Con todas hablo y me río Pero a ninguna apetezco Música Música Las armas son del demonio Porque vuelven criminales Música En la ciudad de Victoria Allá por esos lugares Como sonaron balazos Música Entre puros judiciales Música Enriquezá Mano Ruiz A otro agente predino Música Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mí Y a ti también Marcelino Música Cuando llegó el quemador Música Se oyeron muchos disparos Música Luego salió como un rayo Y en la jefatura Hallaron A Enriquezá Mano Ruiz Y a Marcelino Tirado Música Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Música Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla El comando de la muerte Música Música Compañeros judiciales Compañeros judiciales Y le gritaba el quemador Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Música Después de muchos disparos Música Un cuerpo al suelo cayó Música Con su pistola sin balas En medio de una labor Música Murió el Mael Garza Flores El temible quemador Música Música Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Música Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar Mi vida por buen camino Música Dos corazones se amaron Pero faltó la experiencia Música Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Ni la causa Ni la causa Fue la ausencia Música Música No digas que te trate Como una mujer cualquiera Música Música Si acaso te abandoné Tú supiste es porque fue Porque no fuiste sincera Música Hoy vengo buscando Hoy vengo buscando olvido Y el perfume de otras flores Música Nomás un favor te pido Que no seas mala conmigo Seguiré buscando amores Llegando a mi tierra Llegando a mi tierra Me fui a tomar vino En una cantina Estaba en la entrada Música Y en esa cantina Estaba una banda Cantando el corrido De cruz y de estrada Música Era una mañana Que estaba lloviendo Cuando preguntaron Por cruz y de estrada Música No hubo una persona Que dijera nada Porque a cruz y estrada Todos lo apreciaban Música Yo quise salirme Y no me dejaban Música Cuando de repente Se abrió la persiana Música Muy discretamente A cruz le dijeron Un amigo extraño Por ti preguntaba Música Sirvarle una copa Cantinero a todos Y me da la cuenta Y me da la cuenta Dijo Cruz Estrada Música Nomás ese amigo Que me anda buscando Por favor mesero No le sirvan nada Música Aquel bandolero Le echó una mirada Ya con su pistola En la mano agarrada Música Pero Cruz Estrada Era hombre liviano Que dio seis balazos En la puracara Música Ya mató a ese toro Que allá de Jalisco Música A toda la gente La tele azorada Música Y ahora se encuentran Por tierras extrañas Es en ayarita Que es cruzillo a estradas Música 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 Trigueñita hermosa Y linda Vas creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Con grande fervor Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me Pongo a pensar Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Si supieras chaparrita Cuanto te amo Música Es porque tú eres el bien de mi vida Música Chaparrita Tú serás la consentida Y ándale, ándale Música Música Corresponde a mi amor Música Música Para que quieres amor Para que quieres amor Es fingido Música Música Para que quieres amor Es que tengan dueño Música Música Chaparrita Todas las noches Te sueño Y ándale, ándale Música 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 Corresponde a mi amor Música Música Para que quieres amor Es fingido Música 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 Para que quieres amor Es que tengan dueño Música Chaparrita Todas las noches Te sueño Y ándale, ándale Música Corresponde a mi amor Música 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 Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Música Música Pues como no Pues como no Si me sobra razón Música Música Porque la joven Que amaba En un tiempo Música Ahora es dueña De otro corazón Música Música Como a las once Se embarca Lupita Música Música Se va a embarcar Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y de tenerle su navegación Música Música Como a las once Para formarle un chubasco Música Música Y de tenerle su navegación Música 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 Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora Música No creen que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Música Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil algún día Música Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Música Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música Música Que tristeza me acompaña Al estar lejos de ti Música Yo acabándome la vida Es lo que tú No haces por mí Música Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta Que fue a mí Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fue Música 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 Quiere menos seas ingrata Quiere menos seas así Música Música Mira que yo soy tu dueño Y hay tu la dueña de mí Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta Que fue a mí Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fui Música Música De Macalén procedía Con parque y armas de fuego Música Del contrabando vivía Del contrabando vivía No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día siete de febrero Música Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia En la piedad fue a morir Música Música Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nacido de San Fernando Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño Música En la piedad Michoacán Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte estaba acechando Lo cazaron por la espalda Ya lo estaban esperando Música Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los tejedas Música Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron volando De la piedad Michoacán Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ya me estaba esperando Música En papel blanco te escribo Porque blanca fue mi suerte Porque blanca fue mi suerte Música Limoncito azucarado Que ganas tenía de verte Las naranjas y las uvas Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Música Los ojitos que se quieren Desde lejos se saludan Música Dices que no chupas miel Porque no eres abejita Porque no eres abejita Música La noche que te besé Tenías dulce tu boquita Música Que dices te vas conmigo Allá te espero en el kiosco Música Pa' probarte que soy hombre El miedo ni lo conozco Música Eres rosa de castilla Que al pasar me das la aroma Música Música Soy como la hierba buena Donde quiera resplandezco Música Con todas hablo y me río Pero a ninguna apetezco Música Música Las armas son del demonio Porque vuelven criminales Música En la ciudad de Victoria Allá por esos lugares Como sonaron balazos Entre puros judiciales Música Enrique Zámano Ruiz A otro agente predino Música Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mi Y a ti también Marcelino Y a ti también Marcelino Música Música Cuando llegó el quemador Música Se oyeron muchos disparos Música Luego salió como un rayo Y en la jefatura Y en la jefatura hallaron A Enrique Zámano Ruiz Y a Marcelino Tirado Música Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Por matar a dos agentes Música Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla El comando de la muerte Música Compañeros judiciales Compañeros judiciales Y le gritaba el quemador Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Música Después de muchos disparos Música Un cuerpo al suelo cayó Música Con sus pistolas sin balas En medio de una labor Murió en Mael Garza Flores El temible quemador Música Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Música Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar Mi vida por buen camino Música Dos corazones se amaron Pero faltó la experiencia Música Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia Música 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 No digas que te trate Como una mujer cualquiera Música Música Si acaso te abandoné Tú supiste es por qué fue Porque no fuiste sincera Música Hoy vengo buscando el vilo y el perfume de otras flores Música Música Nomás un favor te pido que no seas mala conmigo Seguiré buscando amores Música Música Llegando a mi tierra Música Música Era una mañana que estaba lloviendo Cuando preguntaron por cruz y estrada Música Música No hubo una persona que dijera nada Música Porque a cruz y estrada Música Porque a cruz y estrada todos lo apreciaban Música Música Yo quise salirme y no me dejaban Música Música Cuando de repente se abrió la persiana Música 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 Sirvarle una copa cantinero a todos Y me da la cuenta dijo Cruz Estrada Música Música Nomás ese amigo que me anda buscando Por favor mesero no le sirva nada Música Música Aquel bandolero le echó una mirada Ya con su pistola en la mano agarrada Música Pero cruz y estrada Pero cruz y estrada Era hombre liviano Que dio seis balazos En la puracara Música Música Ya mató ese toro Que allá de Jalisco Música A toda la gente la tele azorada Música Y ahora se encuentran por tierras Música Y ahora se encuentran por tierras Música 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 Trigleñita hermosa y linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigleñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Si supieras chaparrita cuanto te amo Música Es porque tu eres el bien de mi vida Música Música Chaparrita tu serás la consentida Y andale, andale Música Correspondele a mi amor Música Para que quieres amor es fingido Música Para que quieres amor es que tengan dueño Música Música Chaparrita toda la noche este sueño Y andale, andale Música Correspondele a mi amor Música Música Para que quieres amor es fingido Música Para que quieres amor es que tengan dueño Música Música Chaparrita todas las noches este sueño Y andale, andale Música Correspondele a mi amor Música 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 Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Música Música Pues como no, si me sobra razón Música Porque la joven que amaba en un tiempo Música Música Ahora es dueña de otro corazón Música Música Como a las once se embarca Lupita Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Música Y detenerle su navegación Música 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 Se va a embarcar en un buque de vapor Música 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 Y detenerle su navegación Música 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 Gracias por ver el video.